¡Toma! ¡Este año hay Copa del Mundo de Baloncesto! ¡Y además en España! Se juega del sábado 30 de agosto al domingo 14 de septiembre. Tendrá seis sedes. Gran Canaria, Granada, Sevilla, Madrid, Bilbao y Barcelona. Y van a estar los mejores del mundo. Ricky Rubio, Marc Gasol, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández y... ¿Fernando Romay? ¿Se puede saber qué haces en mi vídeo? Si no te importa, no estoy hablando de la Copa del Mundo de 1982, sino de la de 2014. Pues eso, necesitarás alguien de comité organizador, ¿no? Vale. Se te acepta como experto de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Has dado nombres de grandes jugadores. Estrellas que van a ser estrellas en esta Copa del Mundo. Pero las verdaderas estrellas de esta Copa del Mundo son los voluntarios. Fernando, no exageres, ¿eh? Sé que sabemos que colabora, pero las verdaderas estrellas... Como lo oyen, los voluntarios marcan la diferencia entre una buena organización y una organización excelente. Son el equipo más numeroso de la Copa del Mundo. Son un equipo de lujo. Formado por... Con el número 4, Gabriela Céspedes. Creo que puede ser una oportunidad única para vivir la Copa del Mundo desde dentro, colaborando en su organización. Con el número 5, Alberto Mendo. Quiero formar parte de este equipo de voluntarios para participar de este gran evento en mi ciudad. Con el número 6, Daniel Rodríguez. Me gustaría tener la oportunidad de ser voluntario en esta Copa del Mundo porque ya dispongo de tiempo y es una forma de ayudar a los demás. Con el 7, Silvia López. Es el gran acontecimiento deportivo en España y uno de los más importantes a nivel mundial. ¿Quién no quiere ser parte de ello? Con el 8, Luis Miguel González. Muchas veces he necesitado la ayuda de los demás. Ahora me gustaría tener la oportunidad de poder corresponder desde el equipo de voluntarios de la Copa del Mundo. Con el 9, Jenny Tipán. Y con el 10, José Luis Segura. Claro que me gustaría estar entre los voluntarios seleccionados. Puede haber algo más gratificante que contribuya a los demás, los deportistas y el público y todos los que nos visiten para que se sientan como en casa. Estos sí que son basquetlovers de verdad. Me has convencido, Fernando. ¡Ey, yo quiero ser voluntario! Se te agradece, pero ya están todos. Han sido más de 14.000 los que se han apuntado. Pero permíteme desde aquí darle las gracias a todos de corazón. Oye, pues voy a darle la pulsera de basquetlover a todos los voluntarios de la Copa del Mundo, que se lo merecen. Vale, pues van a ser unos 2.000. ¿2.000 pulseras? Vale, sí, ya os las mando, ¿eh? Vale, las esperamos. Una para cada uno, ¿eh? Que si no hay tiranteses. Eh, sí, 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 sí. No sé, a mí me encantaría darle una pulsera a cada uno, pero claro, que 2.000... Bueno, venga, va, se lo merece esta gente. Sí, hola, fabricante de pulsera de basquetlover. Quería hacer un encarguito. Oye, me haréis precio, ¿no? Son 2.000, ¿eh? Pues yo no paro, sigo a por más basquetlovers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!